Por intentar defenderse de un asalto, este estudiante de 18 años recibió un impacto de bala en el cuello. Salía de una fiesta con dos amigos y su primo, cuando seis sujetos los redujeron, tres de ellos estaban armados. Van y lo encañonan y le ponen la pistola en el abdomen, sí, a Kevin. Entonces mi hijo se percata de eso y logra prácticamente forsejer con el delincuente, y entonces el delincuente de frente le dispara, o sea, le quiso dar prácticamente en la cabeza. El asalto ocurrió en el cruce de los jirones Mainas con Ancash en Barrios Altos. A pesar de tener ya todas las pertenencias de los jóvenes, uno de los delincuentes realizó el disparo. Estaba enfrente mío y tenía esa impotencia de no haber hecho nada cuando le disparan. Si antes tenía miedo, ahora es peor todavía, porque por un celular, por plata, por cualquier cosa te pueden robar y ahora te sacan una pistola, es lo peor. Gerson Daniel Espinoza Díaz fue trasladado de emergencia al Hospital 2 de Mayo, donde permanece en observación por la perforación que causó la bala en su cuello. Mi hijo estudia diseño gráfico y ya iba a comenzar a trabajar y lamentablemente estos sujetos le están trucando el futuro de mi hijo ahorita, porque va a estar en observaciones, de acá cuánto tiempo va a poderte estudiar, imagínese. En medio de una acción conjunta de la Policía Nacional, se inició un operativo minutos después del asalto, donde se confirmó que se tiene plenamente identificado al autor de los disparos y su captura es cuestión de horas. Que le pongan mano dura, señorita, porque es inestable que la policía haga un buen trabajo y que en la fiscalía nos liberen a estas personas. Eso es lo que le pido, porque estas personas no solamente han ido a robar, han ido a matar. Las investigaciones están a cargo de la comisaría de San Andrés en el Cercado de Lid. Y en Magdalena un empresario...